Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva rima en el canal, estamos aquí con un nuevo juego como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyan con su precios y sin like, este juego señores no requiere conexión a internet se juega en modo horizontal, aunque el juego también se puede jugar con conexión, en este momento estamos probando sin conexión a ver que modos y que opciones tenemos disponible, el juego se ve bastante bien, por lo menos aquí se ve bastante realista tenemos este cochecito que va a ser el de inicio creo yo, así que vamos a darle carrera por acá y tenemos diferentes tipos de modos, dice parqueo, time attack, día, pack especial, noche y tenemos un modo que dice que estará disponible próximamente modo de conducción en la ciudad, que estaría bastante bueno ya tener la posibilidad luego de probarlo vamos a irnos acá a parking y vamos a irnos con el primer nivel, he hecho hace algún momento algunos ajustes en cuanto a los controles para poder poner los controles que más me gustan a mi, que yo creo que van mejor en este tipo de juegos porque también tenemos el del timón en pantalla, pero yo he escogido estos controles que vienen normalmente por defecto como vemos por aquí, como es un juego de conducción tenemos que tener en cuenta muchas cosas poner las luces de parqueo, que si vas a girar a un lado, no pasarte el semáforo en rojo porque aquí en ese juego nos van quitando puntuación y no podemos superar la misión, así que vamos a empezar lo primero señores sería encender el coche, ponernos el cinturón, claro que sí como es un juego, como es un carro automático ya está en drive, así que vamos a acelerar y nos vamos, vale salimos por aquí, tenemos que ir a aparcar el carro por aquí, que está muy cerca la verdad del parqueadero vamos por aquí, ojo, que ha pasado ahí esperemos que siga el tipo, lo bueno es que no tenemos como tal tiempo, entonces empecemos por ahí, está en rojo ya, ya cambió por favor a ver, cerramos otro poquito más que cambie, vamos a ir poniendo de una vez el direccional ahí está, en verde perfecto, está en verde ahora sí, hemos puesto el direccional por acá oh Dios, frenamos un poquito a ver si me van a quitar por subirme por ahí, no y aquí pues vamos a llegar ya al punto en donde tenemos que subir a ver, llegamos por aquí, nos han dado puntazóncita por ahí aquí está el primer lugar para aparcar no quedamos bien, tenemos que ser muy precisos, entonces lo vamos a dar en reversa vamos un poquito por acá, otro poquito por acá y le damos conducir, ahora sí vamos nuevamente por aquí y frenamos y le damos parqueo ahí está, perfecto lo hemos logrado hemos ganado ya unas cuentas por ahí, unos objetivos así que vamos a darle siguiente nos han dado un buen dinerito por haber logrado esto, ¿no? lo logramos, se fijaron ustedes había que estar pendiente de la luz del semáforo había que poner las direccionales hay que tener cuidado de todo eso para que no nos quite puntuación y podamos superar como tal el nivel bueno, aquí estamos en otra prendemos el carro, nos ponemos el cinturón y ahora, ¿dónde tenemos que ir? bueno, aquí nos van guiando como tal vale, ojo que aquí estamos aquí y tenemos ya luz verde sí, luz verde bueno, a ver, siento que los controles se mueven un poquito raros o sea, se mueven un poquito rápido un poquito brusco no sé si eso se podrá configurar en en, en, en oh, frenemos que es por aquí se podrá configurar en los controles, no sé ese está un poquito más cerca perfecto parqueamos aquí lo ponemos en parqueo ¿qué pasa? ya se supone que estamos dentro no sé qué más quieren, ¿eh? ahí vale, hay que ser bastante preciso o sea, tiene que quedar exactamente bueno completamos el siguiente nivel vamos a hacer otro más ¿por qué no, señores? está chévere, me gusta me gusta, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que tener un poquito de configuración con los controles que se mueve un poquito brusco entonces de pronto se puede configurar la sensibilidad y esto que es lo que la verdad no me he puesto a revisar nuevamente prendemos el carro nos ponemos el cinturón el cinturoncito y vamos para allá tenemos espejo retrovisor por aquí, me dice uff, qué chévere, mira lo podemos poner por allá pero lo vamos a quitar, ¿eh? lo quitamos para que no nos moleste vamos a voltear a la derecha así que ponemos dirección para la derecha está en rojo así que esperemos un poquito qué está pasando con este carro a ver, esperamos un momentico aceleremos un poquito por acá vale, ahí está vamos a curviar a la derecha claro que sí así que entonces ponemos por acá pasamos el semaforito nos han dado 15 por ahí y quitamos la luz de ahí ¿dónde está el siguiente punto de parqueo? por favor a la derecha aquí a la derecha ponemos las lucecitas uff, casi casi que cambia a rojo ¿dónde está? por aquí tiene que ser acá a mano izquierda yo creo, ¿no? sí sí, es por acá ponemos la luz aquí aceleramos otro poquito más por favor para configurarlo bien vamos, vamos, vamos ahí no, no me lo van a valer no me lo van a valer porque tiene que estar completamente bien parqueado o sea, son bastante exigentes en ese caso esta gente lo ponemos aquí quitamos el direccional porque ya ya estamos cerca lo ponemos en drive nuevamente corremos un poquito hacia la izquierda ojo atentos que podemos llegar aquí que podemos llegar y otro poquito más tiene que como que alumbrar un poquito cuando estemos bien, ¿no? a ver ahí está y le damos o sea, aparece un AP automáticamente y le damos parquear bueno vamos a darle siguiente y luego vamos a ir al menú para probar otras opciones de conducción en la ciudad de noche y todo esto para ver cómo va vamos a parquearlo nuevamente de momento los sitios de parqueo están cercanos, ¿no? o sea, no tenemos problemas de que estén muy lejos mientras vamos empezando prendemos el carro cinturones y nos vamos en principio nos guían aquí ojo que hay que tener cuidado porque pronto salgamos y viene un carro por ahí nos chocamos y ya nos empieza la multa miren que me gusta cómo se ve el piso mojado se ve bien a ver, ¿dónde está? ¿dónde? 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 no veo ah, guau, guau aquí esta vez tendremos que hacer algo diferente para poder parquear el carro uy, casi me golpeo frena ahí por favor un poquito más vale, aquí tenemos que ponerlo así luego tenemos que ponerlo en reversa hacia acá a ver hacia acá bien ahí ahora sí adelante nuevamente y lo habremos logrado ¿qué tal? esta parqueada estuvo buena ¿eh? otro poco más ahí está muy bien señores vamos a volver al menú ya hemos probado estas opciones de parqueo y habíamos visto otras opciones también hemos ganado dinero que luego yo creo que podríamos utilizarlo para comprar nuevos coches ¿no? a ver por ejemplo el siguiente carro ¿dónde tengo yo la opción de ver? garaje listo aquí tengo el garaje wow mira tengo la posibilidad de escuchar el motorcito y todo esto bueno voy a darle atrás y apagamos el carro ¿dónde tengo yo para tener más coches? no veo más bueno de momento no sé dónde se puedan comprar estamos en el garaje ah en la tienda a ver acá en la tienda pero esa tienda es como con internet bueno tampoco no nos ha cargado por ahí vamos nuevamente al modo carrera y vamos a ir al tiempo ataque vamos a ver el primer nivel ah ojo con esto chicos tenemos que terminar el otro modo al parecer tenemos esto no lo tengo disponible todavía a ver déjame ver por ejemplo el modo día tampoco entiendo entonces que tenemos que terminar esto chicos o sea primero lo primero primero tenemos que pasar todas estas misiones de aquí y luego ya se habilitarán las otras opciones bueno bueno saberlo porque pensé que por todo iban a estar disponibles sin necesidad de jugar esto pero tienen que estar disponibles vale así que entonces vamos a parquear nuevamente el carro vamos a prenderlo ya saben nos ponemos aquí y hace un momento estaba ahí cerquita nomás pero la complejidad era un poquito mayor ahora vamos también tenemos otro tipo de vistas por favor uff desde adentro no está nada mal este que mira para acá este más cerquita y esta me gusta la predeterminada a mi la verdad otra vez el carro aquí a ver este ya lo habíamos hecho no si 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 este ya lo habíamos hecho escogimos el que no era escogimos el que no era un momento pero bueno venga venga ya que estemos aquí no perdamos el el esfuerzo y volvamos a parquearlo vamos a ver si podemos parquearlo nuevamente ya la gente la gente respeta que estoy intentando parquear aquí mi carro un poquito más rápido mira la gente espero fue paciente gracias esto estuvo mejor haberla sacado un poquito más listo vamos ahora a hacer el siguiente nivel por favor porque volvimos a hacer el que era este ya es el nuevo pero fueron prudentes las personas no esperaron un momento mientras yo salí un poquito de la carretera y parqueaba el carrito a ver bueno ahí está en rojo prendemos acá pam 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 salimos aquí ojo que está en rojo está en rojo el semáforo y está en verde ahora vamos aquí por donde tenemos que ir derecho si 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 derecho vamos derecho bueno sigo diciendo que el movimiento aquí es como un poquito brusco el de girar y esto acá está acá está acá está lo he visto lo he visto lo he visto por aquí oh dios donde va donde vamos a tener para parquear esto por el lado de adonde ah ok esto estuvo más sencillo ojo ok aquí esta es una gasolinera acelera un poquito amigo ahí otro poquito más ahí está muy bien perfecto chicos venga vamos a hacer una última de esas opciones y ya quedaría simplemente luego seguir continuando esas opciones desbloquear las nuevas funciones pero en esta opción de parqueo me parece que está muy bien o sea en cuanto a las opciones de que te multan si no utilizas las señales de tránsito y tienes en cuenta todas las opciones pues está bien hay que verlo de la configuración a la hora de de que de a la hora de de moverse de un lado hacia otro que parece que está un poquito rarito por aquí aquí que a la derecha ah no 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 acá no viene nadie yo aprovecho y me paso así tranquilamente a ver a ver a ver donde está por qué lado tengo que parquear por aquí no es cierto derecho vale aquí si si no tenemos problemas aquí está sencillo entramos por buen lugar acá y otro poquito más otro poquito más por favor que 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 paso que paso como un sensorcito ahí de proximidad no que seguro nos íbamos a chocar ahí quieto ahora hacia adelante vamos por acá y otro poquito más listo bueno señores pues con esto hemos terminado por aquí vamos a dejarles rollo el juego por aquí espero que les haya gustado que lo hayan apoyado con su precios y si si no like y los espero a ustedes chicos en nuevos juegos el jueguito ahí está sin conexión a internet habrá que conectarnos a internet a ver qué opciones nuevas tendremos y de pronto las otras las tenemos disponibles con conexión pero está divertido hasta la próxima muchísimas gracias por estar aquí chao chao